Yo estaba recordando cuando, y fue hace poco, no, es que hayan sido hace mucho, hace mucho de Navidad, ellas llegaron hasta un evento donde yo tenía que participar en diciembre y realmente a mí me conmovió la forma y el modo en que ellas se dieron para poder llegar primero para que una les preste atención, porque muchas veces no tiene esas posibilidades. Siempre una está curada, la misma actividad no nos permite, pero algo pasó para que yo pueda verlas, pueda, me dé tiempo de recibirlas en el palacio, que ellas me manifiesten el deseo que tenían, la ayuda que necesitaban y sobre todo la labor que ellas vienen haciendo. La fundación dice que hace aproximadamente tres años que está funcionando y que con mucho esfuerzo logran estar atendiendo a las mujeres que están siendo violentadas, de repente que sufren no solamente la violencia física, sino la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, que también es parte muy fuerte para nosotras las mujeres, el hecho de sentir ese tipo de violencia porque nos cargan a los hijos, como que si ese fuera un castigo para ellos a través nuestro. Entonces, yo en el transcurso de mi vida parlamentaria también estuve muy preocupada por temas de violencia porque hemos sido humilladas, maltratadas y cuando acudimos a la justicia, al Ministerio Público o a la FELCB hasta somos re-victimizadas por el mismo hecho de que no nos quieran ni escuchar. O en el transcurso del proceso, muchas veces también que tengamos que sufrir nuevamente la violencia porque no es fácil estar denunciando, animarse, no es fácil llegar a denunciar al padre de nuestros hijos, entonces se necesita tener mucha fortaleza y muchas veces es la desesperación la que nos lleva a tomar esa decisión, pero es que ya los tiempos han cambiado. Yo siempre exulto a todas las mujeres, no nos callemos. Muchas mujeres se sienten frustradas porque a pesar de las leyes, a pesar de la protección que se dice hacia la mujer, llegado el momento no tenemos resultado. Entonces yo siempre he buscado una estrategia alterna a eso. Acudan a los medios de comunicación, no tengan miedo. Nosotros merecemos respeto. Nosotros somos un gran aporte, no solamente en nuestras casas, con el trabajo que realizamos y con la educación de nuestros hijos, somos un gran aporte a la sociedad. Eso tiene que terminar, eso tiene que acabar, pero la recomendación es no se callen. Tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes y acudir a las diferentes instituciones y en último caso, si es que no se nos hace justicia, acudir a los medios de comunicación que son nuestros mejores aliados en situaciones de violencia en la que uno ya, producto de la desesperación, no sabe qué hacer. Muchas veces toman la decisión de quedarse callada, de no seguir avanzando, pero creo que lo que hacen los medios de comunicación es muy importante para nosotros. Y en ese sentido, sobre la base del trabajo que hemos venido haciendo, en este caso yo, en mi departamento, porque hemos recorrido diferentes barrios, hemos recorrido diferentes provincias para socializar la ley, para exhortar a las mujeres a denunciar a no quedarse calladas, a tomar medidas preventivas en los colegios, para la educación, para que se pueda aprender desde niños a ser tolerantes y a que se les inculque desde los colegios que no debe haber agresión, ni física, ni verbal, mucho menos sexual, ni psicológica. No debemos vivir en violencia. Eso se tiene que terminar. Nuestro gobierno ha tomado medidas para eso. Hemos manifestado que este es el año de la lucha contra el feminicidio y el infanticidio. Hemos aumentado presupuesto al sistema judicial para que puedan haber ya los suficientes jueces en materia de la FECB para que puedan seguir adelante todos los procesos. Créanme que para nosotros es muy importante porque no merecemos ser maltratadas. Y yo celebro tener también la oportunidad de poder otorgar a la Fundación esta infraestructura para que pueda ser utilizada a favor de las mujeres por ese trabajo que hago. Porque no es tiempo de que no es fácil trabajar sola, sin un presupuesto. Se necesita tener mucha fuerza de voluntad para seguir adelante. Yo las felicito por ese trabajo que hacen. Yo las felicito por preocuparse por todas las mujeres del plan, que es un sector en el cual ellas dicen que han puesto sus mayores esfuerzos. Lo que no significa que también puedan brindar el apoyo más allá del Plan 3000. Reciban esta infraestructura que probablemente ahora sea por comodato durante un tiempo que espero que podemos extenderlo en el futuro y que lo hacemos con mucho cariño. Este es un acto muy sencillo solamente para querer participar, colaborar en ese esfuerzo que es de todas las mujeres. En esta situación que nos compete a todas. Y créanme que yo lo hago con mucho cariño. Ojalá en un futuro podamos llegar también a otro patio con una infraestructura para que pueda ser utilizada en la defensa de la mujer. No lo merecemos. Merecemos tener mejores días. Ellas me contaban la oportunidad que fueron al Palacio de que una mujer que integra también la... Eso no puede seguir sucediendo. Eso no está tolerando. La sociedad tiene que saber de que van a ser drásticamente sancionados todos aquellos, aquellas personas que terminan con la vida de una pareja porque se creen los propietarios de la vida de una mujer. Eso tiene que terminar. Y nosotros tenemos que tener solidaridad entre nosotras las mujeres. No permitir, uniendo esfuerzos, vamos a avanzar. Yo bendigo en este lugar. Yo las bendigo a ellos por el esfuerzo que hacen. Bendigo a todas las mujeres para que podamos seguir avanzando en esta lucha que es terminar con todo tipo de violencia. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.